Quisiera que esta noche tu vinieras, me dieras tu mano Necesito que vengas y que sientas mi corazón Un yo si no, un yo si no Un yo si software, yo Un yo si no, un yo si sofre Un yo si no como suspira Como el Señor en el porriste Ven vamos, ven a dedarme el alma Ven vamos, ven a dedarme el corazón Quiero que vengas y desnudes este cuerpo Quiero que vengas y desnudes esta alma Dejiste aquí entre mis brazos Vete de nuevo y hacerte amor Oh, 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 oh Necesito tu alma, no te pago en mi bebé Oh, 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 oh Necesito tu alma, no te pago en mi bebé Oh, 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 oh Necesito tu alma, no te pago en mi bebé Oh, 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 oh Necesito tu alma, no te pago en mi bebé Necesito tu alma, no te pago en mi bebé Si quieras no comprando tanto tiempo de andarte aterrado No, no puedo entender cómo es que no te dejo de amar